El primer tiempo me parece que fueron superiores, nosotros nos costó encontrar circuitos de juego. Tenemos que obviamente mejorar más, tenemos que subir obviamente más puntos, tenemos que hacernos valer de visitante, pero estoy tranquilo porque veo lo que trabajamos, veo el día a día. Duele que no se hayan quedado los tres puntos en casa, que más que todo en casa hay que deshacerse temer, hay que ganarlos todos y afuera luchar y siempre tratar de robar puntos. Pero tenemos una linda oportunidad contra un club grande en esa cancha y obtener esos tres puntos. Va a estar complicado, pero todos los partidos son difíciles aquí en el año.